Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, nueva vez estamos en la comunidad de Zenobí. A propósito de las candentes declaraciones que en el día de ayer ofreciera Genaro Peguero, quien es el padre del adolescente Emely Peguero. Genaro, sobre lo expresado ayer, ¿cuál es tu posición? Yo le agradezco mucho a Operma las cosas que ha hecho. Quizá dije cosas ayer que no tenía que decirlas. Yo le pido disculpas tanto al pueblo como a él. Y vamos a dejar las cosas como están, vamos a ver qué pasa. Porque a través del tiempo y las circunstancias, todas las cosas van a salir a la luz, porque no hay nada que se quede oculto debajo de la tierra. Genaro, mucha gente lo ha acusado a usted de querer buscar sonido en esta situación del caso de Emely Peguero. ¿Qué tiene usted que decir en torno a estas acusaciones que le hacen? Una, que yo no soy comediante, y otra, que a quien a Emely le duele, a mí como padre. Al pueblo se le puede olvidar, pero Genaro Peguero no se le olvida. Si yo hubiese querido buscar sonido, hubiera hecho un canal de YouTube, hubiera hecho muchas cosas con mi vida. Royle, tu visita por acá, ¿de qué trata? Estamos aquí porque hemos venido a explicarle al señor Genaro Peguero, con relación a la noticia que está circulando en las redes sociales, de que la señora Marlene Martínez Paulino ha salido fuera del país, ya que Genaro acusó a Hopperman de que tiene que ver con eso y que ha negociado el caso. Y le hemos explicado al señor Genaro que ya eso no depende de Hopperman, porque ya la señora Marlene Martínez, ya la sentencia obtuvo la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y que Hopperman, yo fui testigo que si hay una persona que sí le duele el caso, es a Hopperman, igualmente que como Genaro, analgiza y quienes hablan, que dimos todo por el caso y que Hopperman sería incapaz de hacer algo indebido, algo indebido, ya que el caso lo cogió igual que yo, de manera gratuita. ¿Tienen ustedes la información si Marlene se encuentra o salió del país realmente? No, no la tenemos, no. ¿Existe algún mecanismo que le impida esto? Bueno, ya la señora Marlene Martínez, ya lamentablemente eso no depende ya de nosotros, porque ya en la Suprema Corte de Justicia, ya la sentencia la falló y obtuvo la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Bien, ahí escucharon ustedes las declaraciones tanto de Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero, como también del licenciado Royland Toribio, en representación del abogado José Hopperman. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, ahí está, se ha retractado públicamente el señor Genaro Peguero luego de las acusaciones que realizó en el día de ayer en contra del abogado José Hopperman. Gracias. Gracias.